Centro Cristiano de Cuenca te invita a la conferencia Edifica Familias, Bendice Generaciones 2010 Del 17 al 21 de noviembre, con la presencia de invitados internacionales como Sixto Porras, Director de Enfoque a la Familia Latinoamérica Dow Stringer, Pastor y Director de una de las organizaciones de ayuda social cristianas más grandes Dale Bornner, Pastor de una de las iglesias más grandes de los Estados Unidos en Atlanta, Georgia Guillermo y Milagro Zaguayo, Director de la Fundación para el Desarrollo de la Familia en Perú Y más invitados especiales Inscripciones al 072 83 15 18 en Facebook o Twitter